con un acumulado de casos positivos de ciento cincuenta y seis mil ciento uno teniendo treinta y seis casos nuevos en comparación al día de ayer tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados seiscientos treinta y cinco distribuidos en cuarenta y tres municipios en lo que respecta a la hospitalización en todo el sector tenemos setenta y tres pacientes hospitalizados doce de ellos requieren de ventilación mecánica asistida en la red hospitalaria y los servicios de salud veintitrés hospitalizados seis con ventilación asistida IMSS doce hospitalizados no tiene pacientes intubados ISTE seis hospitalizados tampoco tiene pacientes intubados ISTEP dieciocho hospitalizados dos con ventilación asistida hospital universitario seis hospitalizados tres con ventilación asistida el hospital militar dos hospitalizados no están intubados los hospitales privados seis hospitalizados un paciente en lo que respecta lamentablemente a las defunciones tenemos un acumulado de diecisiete mil noventa y tres teniendo dos lamentables defunciones en las últimas veinticuatro horas es cuanto gobernador gracias secretario de gobernación noventa y tres blah dans la noventa y tres compile 卸 org south una precautions i mi además lo Gracias.